Muchísimas gracias y es un gran placer, un gran honor para mí, en nombre de la Unión Europea, estar aquí con todos vosotros, con todas vosotras. Voy a hablaros del aspecto más institucional, del compromiso 25 por 25, 25 compromisos por el 25 de noviembre. Pero antes de ello, antes de hablar de estos compromisos, quiero volver y quiero ponernos una vez más en situación, en el contexto, y por eso voy a citar cifras. Hemos hablado de muchos casos de violencia de mujer, hemos hablado de igualdad, hemos hablado de inspiración también anteriormente, pero siempre, ahora vamos a hablar de prevención de la violencia contra la mujer, siempre hay que situarnos en el contexto, hay que recordar la realidad, porque para poder hablar de este tema, para poder avanzar, para poder ser útil, creo que es importante que recordemos los datos. El tema de la violencia hacia la mujer es algo que afecta a muchas mujeres desde una edad muy temprana, veis, una de cada tres mujeres sufren violencia. Esto lo hemos visto, además, a nivel del planeta. Pero millones de mujeres ya están sufriendo violencia sexual, y millones más sufren violencia física. Además, es algo que afecta todos los ámbitos, incluso el ámbito político, donde el 85% de las parlamentarias denuncian acoso, denuncian violencia, y podríamos extendernos y podrían pasar horas aquí dando estadísticas. Dije que eran importantes las estadísticas, pero hay que recordar siempre los números. Pero las estadísticas que os he enseñado, los números que habéis visto, no corresponden al Perú, no estaba hablando del Perú, es Europa. En realidad, son las cifras agregadas de los países europeos, que yo represento, de España, Alemania, Francia, Bélgica. Estas cifras son bastante aterradoras también. Y esto es para recordaros que el problema es general, no es solo el Perú, desde luego el Perú es importante, es grave, también existe en Europa. Por lo tanto, estamos juntos en eso, tenemos una voluntad, tanto en Europa como en Perú, de trabajar. Y por eso la Unión Europea ha estado colaborando, hemos estado implicados también en esta lucha. Y lo que vemos, hoy estamos hablando de este tema, yo por eso he querido visualizar una vez más las estadísticas, aunque ya se han visto, pero este tema suele estar presidido por un manto de silencio importante, donde muchas mujeres sufren la violencia, el acoso, la agresión, en silencio, y no hay apenas voces, no se oye su voz, no se oye nada. A veces, tan solo, yo diría que los objetos que las rodean serían los únicos que podrían testimoniar de la violencia. Y por eso hoy quiero enseñaros, he traído un vídeo muy corto, de un minuto 60 segundos, de una campaña que la Unión Europea ha lanzado en todos los países europeos recientemente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Every night, she holds on to me tightly, as if I could protect her. But I'm only a key. It's a tiny kitchen. I know he didn't touch her just by accident, but she doesn't dare say anything. They wouldn't believe her. That photo wasn't meant for everyone to see, and he knew that. Now they all call her names. Some even threaten her. She's only 14, but she thinks her life is over. She feels trapped in her own home. Today he got so angry, he threw me right at her. Say no. Stop violence against women. As you can see here, they speak the objects. In reality, it's the only voice, it's the only voice, it's the only voice that we hear when women are agreded, are violent. It's the only testimony that exists. But, in fact, here in this room there are many objects. Maybe some could speak. But I don't speak only about the objects. I think that's also our presence, our condition. Because one thing important is to remember, we're men and women in this room, but we're not in the same situation. And I think we have to talk directly and very concretely. I am a man, a member of the European Union, and when you see me, probably all of you can imagine, all of you and all, that I don't have suffered any type of agression by a woman, because I am a man. And in reality, when I see the other colleagues that are here, Sebastián u otros que han hablado, ponentes, o los demás hombres que tampoco conozco, conozco muy pocos hombres aquí hoy, pues de manera intuitiva podemos concluir que en realidad ninguno de vosotros habéis sido agredidos por una mujer o por un grupo de mujeres solo porque sois hombres. ¿Verdad? Eso lo podemos decir nosotros entre hombres. Pero en cambio, cuando os veo a vosotras, a la ministra, incluso que está aquí, a las estudiantes, a las demás ponentes, a las mujeres inspiradoras que han hablado antes que yo, a la mujer policía que está allí, a todas vosotras, yo no puedo afirmar lo que he afirmado hacia los hombres. Viendo a mis compañeros digo, bueno, entre nosotros, nosotros no hemos sido agredidos por una mujer, pero yo no puedo afirmar que vosotras no habéis sido en vuestra vida agredidos, agredidas, insultadas, atacadas, simplemente por ser mujeres. no podemos decirlo nosotros hacia vosotras. Y eso es porque las mujeres no agreden a los hombres por ser hombres, salvo en contadísimas ocasiones no se juntan y atacan a los hombres por ser hombres y se juntan en cuadrillas o en bandas o en manadas como dicen en algunos países. En cambio, los hombres sí lo hacen. Por lo tanto, cuando yo veo además las estadísticas, pues se me ponen los pelos de punta porque quiere decir que probablemente en esta misma sala haya un porcentaje totalmente escandaloso de vosotras que habéis padecido agresiones, que habéis padecido insultos y ataques de hombres solo porque sois mujeres. Porque, por supuesto, existe la violencia callejera, todo tipo de violencia que padecemos todos, pero aquí hablamos de la violencia hacia una mujer solo porque es mujer. Y eso nos distingue. Y creo que es importante mantenerlo siempre presente. Cuando hablamos de ello, como hoy en esta sala, los objetos pueden hablar, pero nuestra presencia también habla. Y esto es el punto de partida siempre. Hay que ser directos, hay que ser concretos, si no terminamos hablando de temas muy abstractos. Y para nosotros este también ha querido ser un poco el impulso que hemos traído, que hemos aportado en nuestra colaboración a las distintas instituciones que han estado trabajando en el 25x25. Los compromisos de una serie de instituciones para la prevención de la violencia hacia la mujer. Y han colaborado instituciones peruanas, por supuesto, es un ejercicio eminentemente peruano, bajo la dirección del Ministerio de la Mujer y desde su suministra, y con apoyo de la comunidad internacional. Porque, como decía yo al principio, en Europa, por ejemplo, conocemos perfectamente el bien del problema, se sufre de la misma manera que aquí. y estas instituciones han estado trabajando, se han juntado, ha habido apoyo de expertos, algunos de ellos han estado aquí hablando, internacionales y también nacionales, y han llegado a una serie de compromisos, a una serie de acciones concretas que se han comprometido a realizar. Y se han dividido estas acciones, estos compromisos, en ocho sectores. En realidad, hablamos de 25 compromisos, pero han sido muchos más. El ejercicio ha tenido mucho éxito y hemos llegado, creo que, a más de 60 compromisos. Por supuesto, no los voy a enumerar todos, pero simplemente apuntar que hay ocho sectores que se han comprometido, que han hecho un catálogo de los compromisos que ellos adquieren y los han publicado. Y tenemos los tres poderes del Estado. Desde el Poder Ejecutivo se ha comprometido, por ejemplo, entre otras cosas, a incrementar los fondos para la prevención. de la violencia hacia la mujer. O el Poder Legislativo, la Comisión de la Mujer, que se ha comprometido a presentar un proyecto de ley sobre la violencia política hacia las mujeres. También el Poder Judicial se ha comprometido a capacitar a jueces y fiscales para que sean capaces de dar la debida atención a las mujeres que son agredidas porque son mujeres que han sufrido ataques sexuales o ataques físicos. Tenemos también a las empresas y sindicatos que se han comprometido, entre otros, porque hay una lista, un elenco bastante importante, se han comprometido a asegurarse de que llegamos a una política de tolerancia cero en las empresas hacia el acoso sexual. O las organizaciones feministas que se han comprometido también a fortalecerse para ofrecer mayor apoyo a la mujer. Y tenemos el mundo académico, el mundo universitario. Estamos en una universidad, ciertamente, y las universidades se han comprometido a establecer protocolos para evitar el acoso y intercambiar buenas prácticas para el acoso. Porque ya que estamos en una universidad, es importante, porque este ejercicio ha dado lugar a un gran debate también dentro de cada uno de los sectores. En el sector universitario, ya que estamos en la Universidad de Lima, se ha visualizado claramente que el gran problema de acoso y de violencia hacia la mujer no ocurre como se suele pensar el profesor que acosa a la alumna y tal. También ocurre, pero es una parte bastante menos importante frente al acoso principal que es el que se da entre los pares, generalmente entre alumnos, el alumno y la alumna o entre profesores, ellos mismos. Ahí es donde se da verdaderamente el problema. Y finalmente, los medios de comunicación, aquí estamos en RPP, se han comprometido a una serie de acciones, pero una de ellas que yo subrayaría es que se han comprometido a darle la cobertura adecuada a los episodios de violencia, de género, violencia hacia la mujer, donde no se van a utilizar expresiones como crimen pasional u otros, sino feminicidio y agresión sexual y agresión física. Hablar claramente, hablar directamente. Estos compromisos, por supuesto, se han plasmado ahora en una serie de documentos, pero no es suficiente. Ahora hace falta asegurarse de que esos compromisos se van a ejecutar. Por lo tanto, el proceso de 25x25 también incluye un seguimiento por parte de la sociedad civil, por parte de organizaciones diversas y también una veeduría por parte de la Defensoría del Pueblo. Y el objetivo es, de manera regular, poder analizar y poder seguir si estos compromisos se van ejecutando, se van cumpliendo. A lo que ha dado lugar este ejercicio 25x25 ha sido, sobre todo, una gran operación de diálogo, donde dentro de los sectores han podido conversar, han podido juntarse diversos actores que no se veían, han podido hablar de manera directa. Yo creo que esto es un poco lo que las experiencias internacionales y la experiencia también nacional ha imprimido. Hace falta hablar claramente, llanamente y directamente. Ya no sirven los discursos edulcorados, abstractos, generales. Por eso empecé de manera muy directa dirigiéndome a esta sala. Y esto es lo que tenemos que tener presente constantemente, que la realidad está presente. Vosotras lo sabéis mucho mejor que nosotros. Porque vosotras sois las que sufrís las agresiones directamente relacionadas a vuestra condición de mujer. Y esto tiene que estar presente. Esto no se puede poner unos paños fríos por encima y pretender que es un dato más genérico. Por lo tanto, los compromisos están allí, han sido adoptados, habrá un seguimiento y nosotros esperamos que esto sea una contribución a cambiar la situación. Pero para terminar, me temo que no puedo dar un final feliz a esta historia porque la realidad sigue ahí, la realidad está presente. Y yo decía que no puedo saber si vosotras, algunas de vosotras o muchas de vosotras habéis sufrido agresiones, habéis sufrido ataques porque sois mujeres. Lamentablemente, la situación no ha cambiado, la situación sigue así. Yo espero que nosotros podamos contribuir a que evolucionen los estereotipos, a que la situación vaya cambiando, a que imágenes como estas, que por cierto pertenece a una campaña del gobierno sueco para cambiar la imagen de los hombres dentro de la familia, la familia una institución totalmente defendida, por ejemplo, por la campaña del gobierno sueco, pero a la que hay que darle una mirada diferente. Por lo tanto, se trata de cambiar estereotipos, se trata de evolucionar, de eliminar las telarañas mentales que muchos hombres tienen en su mente y en la mirada que dan hacia la mujer. Yo espero que el tipo de iniciativa de hoy, 25 por 25, haya servido y nosotros nos comprometemos a este seguimiento, a seguir trabajando con el Perú, con las instituciones, con la sociedad civil para que se puedan ejecutar estos compromisos y que de verdad se pueda reducir y eliminar por completo la violencia hacia la mujer. Muchas gracias.